El norte, sus McDonald's, basquetbol y rock and roll Sus toples, sus Madonnas y el abdomen de Estalón Intelectuales de bronceado, eruditos de supermercado Tienen todo pero nada lo han pagado Con 18 eres un niño para un trago en algún bar Pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar Viva Vietnam y que viva Forrest Gump Viva Wall Street y que viva Donald Trump Viva el 7-Eleven Volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos Viajan con marihuana para entender la situación De este juez del planeta que lanza una invitación Cortáselo a tu marido y ganarás reputación Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la geografía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sur serían los siux los marginados Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado Marco sería el rambo mexicano Y sindicra por la manchu de mis paisanos Regan sería Somoza Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street Y el che haría hamburguesas al estilo Double Me Los yanquis de mojados a Tijuana Y las falsas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sur Seríamos igual o tal vez un poco peor Con las malvinas por Groenlandia Y en Guatemala un Disneylandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Ahí les va el 187 fuera los yanquis por decreto Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo en la geografía se acabaron las fronteras Al diablo en la geografía se acabaron las fronteras Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo en la geografía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sur Sería la misma porquería Yo cantaría un rap Y esta canción no existiría El norte de la geografía se acabaron las fronteras Y la deuda externa nos robó la próxima Y esta canción no existiría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.